Que una condena yo creo que ayudaría. Tú que hablas de gestos y de dar pasos otra vez hacia el diálogo y demás... Tú me haces esa sugerencia. Yo te hago esa sugerencia. Yo creo, Arnaldo, es que si lo dijese ya sería la hostia. Sé que no lo vas a decir. Pero bueno, como sugerencia está bien. Pero yo estoy absolutamente seguro de que si resolvieramos el problema haríamos feliz a todo el mundo. Bueno, no probablemente a todo el mundo. Pero resolver el problema es empezar condenando la violencia, seguramente. Tengo mis dos horas. Creo que es más factible resolverlo. Pero bueno, es muy complicado esto. De todas formas, tendrá en cuenta tu sugerencia. Yo no lo veo tan difícil, tío. No, no, si difícil no es. Yo no lo veo. O sea, es cuestión de igual hay que echarle un par de huevos. Igual hay que hacerlo. Pero ves, eso por ejemplo es un argumento muy español. ¿El qué? ¿Lo que yo he dicho ahora? Lo de los huevos y la testosterona. Que me ha quedado un poco... Me ha quedado... Me ha quedado un poco clemente. Pero clemente era de aquí. Sí, bueno, pero estuvo mucho tiempo por otros lugares. Pero en cualquier caso, hay que ser inteligente. Y eficaz. Entonces, para resolver los problemas, hay que buscar las fórmulas más eficaces. Y la condena no es eficaz. Yo creo... No es una cuestión de cabezonería. Yo creo que un poco de cabezonería es. Yo creo que tú un día te envalentonas y dices, me cago en la puta. Hoy condeno a la violencia. Yo creo que mucha gente te seguiría y la cosa podría empezar otra vez a rular. Yo creo que sí. Yo creo que sin hacer eso la cosa va a rular. Haz lo que quieras.